Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Batman Arkham Knight Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panessa, he avisado a la policía Ya voy para allá Vale, recuerden que atrás tenemos a... A todas las unidades, soy el comisario Gordon Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad Están atacando Gotham Atrás tenemos a pasajeros y a Revenenosa, ahí la vez ¿Están equipados para esto? Gracias a Dios, hay alguien que sirve Creo que en el anterior gameplay hicimos el entrenamiento para lanzar misiles ¿No? Recargarme Ahí salve por poco Vamos Ya ¿Era uno, creo? Ah, no, más No, más Y ahora viene nuestra vez a... Marear Gracias a Dios Esperemos que no vaya más No cuentes con ello Ve preparadme una celda de aislamiento en la comisaría Llego allá Vale, vamos a preparar la celda ¿Por dónde me voy? Vamos, atrás Arras, atrás, atrás No, el de la re me cuesta Porque es un rayo Vamos a llevar a... Hidro Venenosa A la celda Pero el de la celda tiene unos gráficos que me gustan mucho, ¿eh? ¿Y a mí qué me gustan de superhéroes? Dos caras no ha olvidado lo que la hizo el murcielado en el juzgado y quiere vencanzar He hecho un drone ¿Veis? ¿Qué le ha dicho esto? ¡Va a aplastarnos! ¡Acelera! ¡Está! Mira Vale, vale, vale Porque siempre Gotan Chiri o Cidad Gótica está como lloviendo No, esta es la estación de policía ¡Qué coño! ¡Al tu juego! ¡Es Batman! Tranquilos, tranquilos, a mí no me dispargan ¡Haz de coñas! ¡Hey! ¡Qué chulo! Bueno, vamos a... ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo Pásate por la torre del reloj y te pondría al corriente de mis avances ¿Dónde aprendiste a conducir? ¡Ja! A veces debe estar vomitando Vamos Que baja y pesa A ver qué sucede ahora Ábrame la puerta Abrirme la puerta Bueno, porque soy superhéroe Traigo una amiguita Así Bueno, a ver si de aquí no se escapa Qué bueno, ¿eh? Ah, tecnología Wayne ¡Ja, ja! Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! Esta llamada está costando vidas, señor No me haga perder el tiempo A ver, un poquito de... Una caminadita por aquí ¿Qué hay aquí? Almas A ver si puedo pillar algo O... O pasar por algún sitio Mira A la oeste Máxima seguridad Pero yo puedo pasar Evidencias Hola, a ver Me alegra verte, Batman Parece que a veces se olvidan De que estamos aquí No, no, no ¿Hola? A veces la situación es desesperada Por aquí, Batman Pero tú nos recuerdas Que aún hay esperanza Sí, sí, sí Y te podemos ganar Mira Esta prisión tiene un váter ahí ¿Y esto? También Bueno Parece que todo está en orden por aquí Evidencias Por aquí Que es la salida Qué bueno Es el superhéroe que me gusta Siempre me ha gustado Batman ¿Dónde está la dicha esta? Hola, tía ¿Qué tal? Ya Porque no eres un bueno Ok ¿Por aquí se puede pasar o no? Este ascensor está bloqueado, Batman La única forma de entrar o salir Es por el aparcamiento Vale Vamos Coge el teléfono Venga ¿Con quién peleas? Bueno Vamos a hablar con este A ver qué me dice A la mierda Putos burócratas Bien Estamos solos Nos encargamos, Jim Sí ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad Cash Un resumen Bien Veremos Primero Perdimos el contacto con los bomberos de la 17 Tenemos sus últimas coordenadas Mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo Y luego está esto Nos llegó Un cadáver No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación Pero los forenses estaban sorprendidos y Asqueados Además Varias personas han visto a Riddler Rondando por la estación Conociéndolo No puede significar Nada bueno Mira Sé que estás ocupado Pero todo lo que hagas Ayudará a salvar vidas Está bien, Jim Ok Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros Veré qué puedo hacer Bueno, saber Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham Iré con ellos cuando acabe aquí A ver Usa la pantalla Antes de seleccionar misión Para elegir tu próximo objetivo Al localizar nuevos supervillanos O misiones Se añade automáticamente a esta pantalla Para poder ser seleccionado Si quieres regresar a la misión de espantapájaros Selecciona este icono Ok Vale Pues tenemos este Tenemos este Tenemos este Vamos a este a ver qué hay Buscaré a los bomberos desaparecidos Fernández Buena suerte Gracias Voy por los bomberos desaparecidos Nunca lo había visto tan de cerca Pues sí, soy yo Estamos de tu parte Batman Todos Vale, gracias No está la salida No está la salida Seguro que pierde la placa Owens es un buen policía Entre por... ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está la salida? Exit, ok Bueno, gente Este Sí Sí Vamos a rachas Sí, 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 sí A ver Vale ¿Alguien me ha llamado? Lo más seguro es que corras menos peligro Que todos nosotros juntos Pero ve con cuidado Bueno Ok Bueno, ahí está mi coche Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque Genial No te acerques Está aquí Atrás Buenas tardes, señor Wayne Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas Pues diría que va un poco lento Ya me imaginaba que diría algo así Deme un momento Y pondré en marcha la función del postgematón Gracias, lucius Menos mal ¿Dónde estabas? ¿Quiere agradecerme? ¿Limitese a no salirse de la carretera? Sí Tendré nuevas actualizaciones Tap para ver la biografía Ah, banto de nadar Tengo un mensaje para vosotros Saca el turno ¿Dónde está? Estáis bajo mi protección A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría De ninguna manera se os perdonará ¿Dónde está? Y a Batman De hecho ya he ganado He vaciado tu ciudad con un viante de oxida y unas cuantas amenazas Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas Y cuando amanezca Cuando Gotan ya cae en ruina Así te entre mi atención en el resto del mundo El legado de Batman Ya no valdrá nada Vamos arriba A ver ¿Quién quiere pelear? ¿Saceras tú o lo que no querías? Se trata como un lag, ¿verdad? Que he peleado bien, pero Uf Toma, toma, toma Toma Tía, Dios Uf Bueno, te he salvado amigo, te he salvado porque soy el superhéroe, pobre bombero, ¿te ha quemado? Sí, ¿nos ha visto cuando entré? ¿Yo voy a salvar el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Ya, el equipo ya está salvado Voy a mi coche No pienso unirme al espantapájaros, me gusta trabajar para dos caras, a mitad del tiempo al menos Está cumplida la misión A ver, ¿qué tal el posque nos da? ¿Por qué me sirve la policía? ¿Qué cojones es eso? Bueno, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, he sido una misión corta Pero espero que nos haya gustado Bueno, a ver, ¿qué os parece, gente? Espero que os haya gustado, dale like si te ha gustado, coméntalo y compártelo Para que cualquier otra persona pueda disfrutar lo que tú y yo hemos disfrutado Nos vemos en un próximo gameplay, gente Hasta la próxima, que me mola muchísimo el coche, es una pasada Vale, chao, gente Selecte Bien, hazlo Un saludo Un saludo Un saludo